¡Ajá! Aquí toca mi pana a ver esa pista. Héctor Delgado. Y para los que no es Delgado, pues es Héctor. Candidato a presidente del colegio de Cana Mita de Juanes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Está conmigo su cagote? No, no, tranquilo. ¿Que nunca estamos en el barato? Sí, sí. ¿Se aclaró? Claro. Oye, ¿cuál es su propuesta para su gente? Bueno, tenemos alguna propuesta. Una de las más importantes es dar capacitaciones que en verdad valgan la pena. Porque sabemos que los economistas a veces dicen que son muy cuadrados. Pero ahora tenemos que tratar de estas habilidades grandes. La habilidad de liderazgo, de comunicación, de venta, de marketing. Eso nos hará que nosotros los economistas mucho más ayer. ¿La entienda? ¿Cómo tiene? ¿La tiene aceptación delante? Sí, bastante. Sí, bastante, bastante. Más que nada, también bastante jóvenes. Porque estamos haciendo propuestas que van para ellos. Por ejemplo, queremos hacer un coworking. ¿Qué? Coworking. Que es un coworking, que es una oficina grande, donde todas las personas van a conseguir cuatro horas. Y comenzar a trabajar, independientemente. ¿Y eso no te paga nada? Nada. ¿Gratis? Sí. Para todos los economistas. ¿Y a dónde le va a hacer eso? Para los economistas que voten por mí. Porque los otros ya... Ya no vamos a encontrar. Oye, ¿y a dónde le va a hacer eso? Eso lo vamos a hacer en la sede que tenemos aquí en el centro. Aquí a dos, tres, cuatro. ¿Van a hacer? Pero tiene que ser para todo. Para todo. Ya sabes, tiene que apoyar a los hispanos. Porque no solamente van... Bueno, también es que... Si votan por él, va a hacer eso. Porque si no votan por él, no puede hacer eso. No sé cómo se da la propuesta de otro candidato. Bueno, ¿y quién me propuso usted para que sea candidato a la lucha? Bueno, el presidente actual, que se llama David Miranda, fue la pregunta propuesta. ¿Usted es contento del contenido? Continuemos, pediría que cogemos lo bueno y lo vamos a mejorar. Usted es un candidato joven, con promesas frescas, con promesas joven, con promesas nuevas, para el bienestar de su lengua. Y aquí hay más que propuestas nuevas, propuestas innovadoras. Propuestas que van a hacer que tanto los jóvenes como los mayores otros también, porque ellos tienen mucha experiencia, que puedan que los dos se vayan y hagan un solo premio. Ah, y usted está apoyando en todo eso. A todo. ¿Y qué va a hacer? También el tema de deporte es importante, porque también dicen que los colombianos somos muy bonitos. Entonces, vamos a hacer temas de gimnasio, vamos a hacer carreras, de fútbol, natación. Bueno, también el tema de deporte es bastante importante. ¿Y dónde vas a sacar la plata para hacer tantas cosas? Ahí vienen los contactos. ¿Ah? Las personas que tienen contactos, con empresas privadas de punta, pueden sacar los contactos. ¿Usted tiene contactos? Obvio. Ah, lo va a hacer verano, aquí queda grabado en mi video. Ahí queda grabado. Aquí le voy a subir este video para que cumpla las promesas que usted está diciendo aquí. Después de dos años me voy a visitar y le mostraré que ya está todo conmigo. Después de años capaz que me ve, y yo lo tengo que ver en el puerto, y ya no me deja entrar. No, seguro, siempre abierto. Ahí viene cuando ya me viene a golpear la puerta, me dice, ¿qué es? Un moreno ratón, que le dice, uh, te dice que no estoy aquí. No, 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 me lo deja pasar. Es chismoso. No, no, seguro. Segurísimo. ¿Verdad? Es de compromiso. ¿Y cuándo son las elecciones? En febrero, en febrero. Bueno, unas palabras de convencimiento para cada una de las personas que van a ver el video. Bueno, si necesitas una palabra es transformación. Eso es lo que queremos hacer, transformar, no cambiar, sino transformar el cual es el economía. ¿Cómo lo va a transformar? con todas estas ideas innovadoras con nuevas ideas innovadoras no fue alguna te voy a mostrar un plan que tengo como de 30 horas y por eso es la entrada del premio no, eso lo hizo solito aquí está mi amigo que está siempre conmigo aquí está Fabián Míster Fabián Míster usted la apoya pero usted trabaja para él un plazo pero bueno yo soy economista nosotros creemos en su promesa que Dios los bendiga y que le vaya a mí que gane muchas gracias, yo estoy seguro que con la apoya de todos vamos a lograr un saludo para todos sus por diario que tienen que votar por él un saludo para todos los que votan por mi y para los que no, también para los que no votan para los que no votan para los que votan para todos para todos ve ese corazón bueno para todos pero principalmente para los que votan para los que vayan a votar por él que tiene una mente joven renovadora, de transformación muchas gracias economista yo le bendiga y quien paga las andres vistas hace un poquito más un poquito más Gracias.